En el estado de Durango Hay un pueblito alegre Ese se llama Santiago Tus hombres son de Palenque Ese se llama Santiago Tus hombres son de Palenque Santiago, papas que haron Me encuentro lejos de ti Pero pronto voy a verte Al pensarlo soy feliz Pero pronto voy a verte Al pensarlo soy feliz Pareces jardín de flores Los domingos de tardeada Cuando tus lindas mujeres Se pasean por la calzada Cuando tus lindas mujeres Se pasean por la calzada Me sueño en Santiago Y me hago ilusiones Que traigo del brazo A una bella joven Que traigo del brazo A una bella joven Paseo en la Alameda Paseo por el puente Contemplo los cerros Que tienes enfrente Contemplo los cerros Que tienes enfrente Santiago, papas que haron Santiago, papas que haron Mi pueblo querido Ya terminé de cantarte A ti es de corrido A ti es de corrido